Mi nombre es Caterina Alvarado Arrieta, soy del municipio de Guamal, Corregimiento de Urquijo, en la vereda de Isla Grande. Siempre he dicho que voy a estudiar la carrera porque en Guamal, el centro de salud no funciona, nunca hay una enfermera ni una doctora que atienda. Me llamo Jeremia Alvarado, soy el padre de Caterina. Yo me dedico a la pesca, ese es el trabajo mío. Me dijeron que ya se había ganado beca, pues para mí es un orgullo. A mí fue eso muy grande, uno tan pobre. Aquí hay un colegio, pero este colegio ya no funciona, por lo que los profesores no querían transportarse desde otros lugares hasta acá. Las personas acá no tienen las mismas posibilidades de estudiar, muchas de ellas se quedan solamente ahí. Ellos no salen, pues dicen que no tienen con qué. Pues para mí eso sería muy grande y muy bonito, que llegan a llegar allá a ser grandes y nos a mejorar el modo de vivir. Yo estoy agradecido de ella, o sea, de la universidad donde ella está trabajando, donde está estudiando. Que me le han prestado ayuda y esas cosas porque yo no, las fuerzas mías no alcanzan para llevarla ahí a donde se lo merece. Yo tengo pensado, pues, con la carrera que tengo, mejorar en el funcionamiento del puesto de salud del Kijo. Pues yo quisiera salir del país, especialización y seguir estudiando. Si el programa no fuera funcionado, pues no estaría en la universidad. Quizás de pronto estaría estudiando en un instituto, o quizás me fuera a ir a trabajar. Pero no estaría estudiando en la universidad.